¡Suscríbete al canal! Llevo sin grabar un vlog, literalmente desde junio del 2019, hace más de medio año, que fue cuando estuve en Barcelona con Lázaro Un momento, antes de empezar con el vídeo, quiero aclarar dos cosas Lo primero, llevo la misma camiseta que en el vídeo anterior, porque el último vídeo que visteis está grabado ahora Y este vídeo está grabado hace dos semanas Y lo segundo, obviamente, estoy en la calle porque está grabado hace dos semanas antes de que empezase la cuarentena y todo lo que está pasando ahora Dicho lo dicho, os dejo con el vídeo ¿Qué vamos a hacer hoy? Lo habéis visto en el título, voy a pintar la tabla del scooter Ya estáis viendo, la tabla me la regaló Devilbikes, como siempre, si queréis hacer alguna pieza de scooter, tabla, manillar, lo que sea Ya sabéis a dónde tenéis que ir, devilbikes.es ¿Qué pasó? Me regaló Devilbikes la tabla, yo tenía antes una negra, no sé si os acordáis Me gusta mucho el color naranja, es súper bonita Pero, el scooter que tenía antes, negro, negro, verde, 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 y verde, me tenía enamorado Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pintar la tabla de negro Voy a quitar los puños naranjas, voy a poner unos puños negros Con lo cual, vamos a preparar todo para pintarlo Y le damos caña Vale, como podéis ver, ya tengo por aquí la tabla completamente limpia Sin nada, le he desmontado todo, dirección, freno, eje, todo, 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 todo lo que tenía Las pegatinas también Entonces, ¿qué está pasando? Está pegando el sol súper fuerte, no sé si se ve Hace un montón de calor, todavía no he comido, son las 2 de la tarde Con vuestro permiso, voy a bajar a casa un momento a comer Subimos Y empezamos a pintar la tabla Que ya vais a ver lo bonito que va a quedar todo esto Bueno, ya estoy otra vez por aquí Tengo todo preparado, os lo voy a enseñar ahora Vale, si os fijáis, ya tengo por aquí la bata Los guantes, el bote de pintura Y la tabla, que la he limpiado todo lo que he podido Está ahora mismo como nueva Si os fijáis, está súper limpia ¿Por qué? Porque siempre que queráis pintar alguna pieza de scooter Sea lo que sea, tenéis que limpiar un montón Para que luego la pintura se quede bien Aparte, veis aquí los logos de Apex No sé si se aprecia He puesto una pegatina por encima Y ahora con un cúter bisturí Como este Voy a intentar recortar el logo Lo más preciso posible Para luego quitar la pegatina Pintarlo Y que se quede el logo del mismo color en el que estaba Lo mismo en la parte de abajo Y en el otro lado Vamos a empezar Y a ver qué tal queda A suyo por aquí este buen hombre Que está conmigo Tres minutos como que estará aquí Mirad qué vista es de mientras Llegamos aquí Yo llevo todo el día Miquel lleva toda la tarde conmigo Ya hemos acabado de pintar Se ha gastado el bote Ya no queda más Sete un poco en la cara a ver si sale Ha quedado sí Ha quedado bastante, bastante bien Vamos a esperar a que se seque del todo Y cuando esté seco Voy a empezar a quitar las pegatinas De las letras de Apex Y a cruzar los dedos Para que haya quedado bien Esperemos que haya suerte Tenemos por aquí a una invitada Especial Que le da vergüenza Estoy aquí con mi prima Que acaba de llegar Y vamos a quitar Las letras A ver qué tal ha quedado Eh, no está tan mal, eh Si lo ves de lejos No se nota Pero hay que verlo de lejos Y no Mira que es tona más bonita Todo el mundo ahí en medio ¡Ay, qué frío! ¿Qué andas? Te juro que ha quedado perfecto todo, eh Se ve un poco ahí naranja A los lados de cerca Pero tú lo ves de aquí Y parece que es una tabla nueva A ver Se me acaba de caer la Es que Es que es muy lamentable grabar esto Ha habido un pequeño percance Le estaba haciendo una foto a la tabla Se ha caído al suelo Y ya estáis viendo que se ha rayado Y ya se ve naranja Pero bueno Voy a empezar a montar el scoot Y a ver cómo queda Y a ver cómo se ríe Vale, para un momento Volvemos a la actualidad Estoy por aquí editando el vídeo Estamos todos en casa Encerrados por la cuarentena Entonces os voy a ir contando Qué hicimos después de lo que habéis visto ahora Y vamos a bajar un poco al garaje Para poder utilizarlo un poco Y aunque sea terminamos el vídeo por ahí Bueno, aquí tenéis el scoot Ya veis que está montado ¿Qué le hemos hecho? Le hemos puesto una lija Sacrifice Que si la recordáis La tengo guardada en casa Desde el 2017 me parece Si miráis aquí en el borde de la tabla Creo que se aprecia Que hay aquí como un protector Un plástico ¿Qué le he puesto? ¿Sabéis los protectores de los cuadros de las bicis? Le he puesto un trozo así por toda la esquina En toda la tabla Para que cuando hagamos trucos Como el Whip Rewind Que le pegas golpes a la tabla No se vaya rompiendo Y no se vea lo naranja Y ahora sí que sí Solo nos queda una cosa Para inaugurarlo Y es ponerle Una pegatina de Devil Bikes Que se la voy a poner en el cuello Un trozo cada lado Que creo que va a quedar guay Bueno Ya estoy por aquí Por el garaje Tengo el scoot La barandilla Que probablemente Los que más tiempo lleváis en el canal Os acordaréis de ella Y nada Como estamos todos encerrados Y estoy en un garaje Solo tengo una barandilla Y flat Y soy tricker Voy a intentar hacer algún truco Como siempre Un briefip Un ingward Y alguna cosa Hacemos alguna cosilla En la barandilla también A ver que sale Y dejamos por aquí el vídeo ¡Suscríbete! 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 Vale, he dicho que iba a hacer la barandilla, brindarla a Boa y salirlo a invert. ¿Qué ha pasado? Que no estaba grabando así que lo tengo que hacer otra vez, lo acabo de caer. Al final me ha salido al tercer intento me parece. Así que perfecto. Ahora sí que sí, vamos a dejar por aquí el vídeo. Quiero que me dejéis en los comentarios qué os ha parecido el scooter, si os gustaba más el otro o si os gusta este. Aparte, acabo de grabar un Instaclip que lo voy a subir a mi Instagram, lo tenéis por aquí en la pantalla. Si queréis verlo ya sabéis lo que tenéis que hacer. Y poco más, darle al botón rojo, suscribiros si os ha gustado el vídeo. Estos días voy a seguir subiendo vídeos así que estad atentos y atentas. Y lo de siempre, dejar un like, comentar, lavaros las manos, no os hagáis de casa. Y os mando un abrazo y mucho ánimo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!